Hay unos 40 mil estudiantes de primaria en Los Ángeles que necesitan lentes para poder ver mejor el pizarrón. Por desgracia, les faltan recursos. La organización no lucrativa Vision to Learn creó una fundación para ir a las escuelas a dar exámenes de la vista y lentes gratis a estos estudiantes. Usted como padre de familia puede comunicarse con la organización para que vayan a la escuela de sus hijos. Anote la información que está en pantalla, ahí está la página de Internet y el número.